La forma creativa, como algunos pastores se lucran, de la fe de sus seguidores no es un tema tabú en la República Dominicana. Miren, no, de hecho, para mucha gente es normal ver a un pastor llegar a la iglesia en un vehículo último modelo, mientras que la gran mayoría de la congregación hace malabares en un 115, llegando a la iglesia con la familia entera arriba, un hermano que lo hallaron en el camino y había que darle bola, y una paila de habichuela con dulce para repartirla entre los que no la enviaron. Hizo que el público quedara totalmente asombrado por las maniobras y acrobacias que son capaces de realizar. Que son capaces de realizar los hermanos que de verdad quieren llegar a recibir la palabra y no se equivoquen. Yo sé que hay muchos pastores que tienen su profesión y hacen muy buen dinero, otros que lo hacen por amor al llamado, ¿verdad? Y otros como la pastora Rosy Coral y la otra del calamar, que en vez de trabajar para ser purificadoras del pecado, mejor sirvieron como lavadoras, pero del pecador. ¡Uy, chuchuy! Que Dios te perdone, mi hermano. Que por cierto, sería un crimen no mencionar lo último que dijo el abogado de la pastora Rosy Guzmán. Agárrense de lo que ustedes tengan al lado. Ok, listo. Escuchen esta vaina. ¡Escucha! Escucha locura. 28 millones de pico de pesos. Hay dos mil o menos. Pero pensé a lo que dice esa prueba. Tiene una cosa que son los que ya tenemos que darán cuando se encuentran. De conmigo sé, frente a que se le imputan los hechos criminales a Rosy Guzmán en adelante, lo que ella hace es que reduce de manera plástica sus ingresos y los recursos. Esas cuentas van que está manejado. Y usted sabe de que es el egreso. Ella podría explicarlo. ¿Por qué no? Porque a partir de esa fecha, ella se encontró con un señor basbú. Y cabello largo. Le llama Jesús. ¡Me gusta! Para quien no entendió la gallareta del abogado, lo que quiso decir el pana es que la pastora es una mujer emprendedora que luego que se hizo abogada, tiene más de 10 inmuebles, ha manejado más de 164 millones de pesos y que empezó a perder ingresos cuando conoció a Jesús y decidió dejar la avaricia a un lado. Para explicar la defensa de ese abogado, sería como montarle una almohada a un 115 en el frente y estrayársele a una mate mango. Porque encima de todo eso, decir que a ella le quieren hacer un daño porque se superó siendo de Cristo Rey, es motivo suficiente para pensar que viene featuring con Honguito, una entrevista donde a lo foque y el sonido del hackeo del celular, donde hay... ...un video de rodillas y no precisamente orando. ¡Ey! De manera implícita. Desde un rincón virtual del internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de El Antinótico con Sergio Carlos. Bienvenidos a El Antinótico, respondiente al miércoles 12 de abril del año 2023. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. El general del COE, Juan Méndez, es básicamente el bullying 47 de los funcionarios públicos. O sea, es un tipo con tasa cero de rechazo que le gusta querer y que le devuelvan el cariño. Necesito amor. Comprensión y ternura. Ahí vieron las declaraciones de Jean Alain Crespo justo antes de salir de Najayo. Y la verdad es que tienen razón. Se necesita amor y ternura. Pero también cuarto, my friend. Y es por eso que el general del COE entendió que hay momentos donde un te deposite te llena más que un te amo. ¿Qué hay momentos? Te llena los bolsillos y te llena la barriga. Porque un te amo suena muy bonito. Pero un te deposite. Paga el cormado. El general Juan Méndez pidió que le pusieran de vuelta a la boronita del COE, ya que tiene préstamos en barreserva, tres hijos menores de edad y una esposa que, aunque le dé cariño, si le cortan el agua y la luz no tiene nada de romanticismo. Bajarle unos plátanos vacíos a lo oscuro. No. Dique con calor y la luz de par de vela de moquito. No, señores. Ay, sí. Eso me acuerda cuando yo era pobre, sí. Más o menos hace cuánto de eso, producción, que tú eras pobre. Bueno, si tú no me has depositado en los últimos 15 minutos, me sigues llevando al diablo, tú ves. De eso pueden estar seguros. Voy a aprovechar este espacio para anunciar que el salario del Centro de Operación de Emergencia que yo había rechazado, lo voy a aceptar otra vez porque las deudas me arropan. Pero claro que sí. Si las deudas me arropan, entonces tengo un carajito chiquito. No se puede. Un hombre que se está tranochando con un bebé recién nacido. No, no, no. El muchacho habla muchísimo. Y además de eso, tengo deuda para... Me metí un préstamo para arreglar la casa y eso... La olla me está matando. Siempre hay tiempo de la capacidad. La olla me está matando. No. La olla lo está matando. Pero a partir de este mes, le solicité al PAP que me... Que le restablezca su salario. Me restablezca el salario. Que le corresponde por ley. Porque es por decreto el otro honorífico. Esta fue de manera voluntaria, pero ya no aguanto, no aguanto más porque entonces le están arropando las deudas. Ese es su problema. Una situación difícil que al mismo tiempo abre una interrogante muy, muy importante. Si al general no le devuelven la borona, ¿qué más podría hacer para ingresar efectivo a su familia? Ah, pero eso está fácil. ¿Por qué? Él puede ser doble de jafrito de embocero y hasta conductor de telemicron. No. Se puede buscar un dinero amenizando cumpleaños, animando bodas. Y si no se va en sofoque, puede llegar a ser hasta panelita de alofoque. Y si nada de eso sirve, el pan ha hosteando. Y si los trabajos no se dan. Entonces, con el carisma y el cuerpazo que tiene, porque está muy bueno, se puede buscar un dinero a un OnlyFans. OnlyFans que te manda un diluvio de emociones. Te enamora con una lluvia de canciones. Y si nada de esto resulta, por lo menos te dice si va a caer agua con el 25% de exactitud. Suscríbete ahora, Huracán de Amor 69, y descubre el verdadero paso del ciclón. Necesito amor. Salió la tan esperada encuesta Gallup. Y como era de esperarse, mientras un grupo celebra, hay otro que anda con el moco para abajo. Porque no es fácil, que después de que tu partido andaba cerca de un 40%, hoy en día no llegue a un 20% ni empujando. ¿Qué importancia tiene una encuesta que en todo momento? La prestigiosa firma encuestadora dio a conocer este lunes su primer sondeo con miras a las elecciones presidenciales del 2024. Gallup, en alianza con RCC Media, revela en su estudio que el presidente Abinader ganaría las elecciones en primera vuelta, con el 53.3% de los votos. Si consideramos solamente a los 820 informantes que dieron que probablemente votarán, entonces hay una pequeña diferencia. Dice aquí que por el PRM y Luis Abinader votarían un 53.3%, por Abel Martínez un 16.1% y por Leonel Fernández un 26.1%. Como pueden ver, los resultados sobre la intención del voto, según la encuestadora, ponen al Javibi por encima de todo el mundo. Al líder, Leonel Fernández en un sólido segundo lugar y Abel Martínez y la gente del PLD compitiendo con Yadira Marte y Guillermo Moreno para ver cuál es el que habla más disparate en las próximas contiendas electorales. Por otro lado, Abel Martínez, supuesto candidato por el partido de ladrones dominicanos y Guaremate del Penco, dijo que los números de esa encuesta son más falsos que los videos de Carlos Durán, las indignaciones de Chedi y el amor que te jura un cuero borracho en la terrena. Uf, pero Abel Martínez no es el único que se le subió la bilirrubina electoral, ya que dicen, las malas lenguas por ahí, que al líder, escúchame de nuevo, Leonel Fernández, casi lo tienen que internar. Y no por el 25% del segundo lugar. No, 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 no. Sino por la funda de cuarto que va a recibir de la Junta Central Electoral del partido. Qué bárbaros. Pero eso no fue lo único que el líder dijo. No, al contrario. También lanzó un mensaje fuerte y contundente al partido de gobierno, cuando anunció, por todo lo alto, que se está preparando para crear un frente de oposición con el que piensa ganar en las elecciones del 2024. Un frente de oposición. No se jodió esta vaina. Viene Alianza con Yadira Malti. ¿Puede un aplaudir? Pero como siempre, nosotros en el Antinoti estamos un paso adelante de todo lo que ocurre en el ámbito político y es por eso que hoy les traemos los verdaderos resultados de la encuesta Galope 2023. Lánzalo. Toda la encuesta son pagas. El presidente Luis Repitederge al día de hoy cuenta con un 53% de la intención del voto y se mantiene en primer lugar. Es loco con el suflé de chicharrón y el paseo de triciclo por los pasillos del Palacio Nacional. Su color favorito es el blanco base y sus signos zodiacales líbranme de tener que volver a gobernar. El líder Leonel Fernández con un 25% de la intención del voto. Más que Abel Martínez y menos que el Javili. Pero feliz y contento de volver a pedirle cuarto a la Junta. Hoy se conoce como el Shakira del Pueblo porque los expresidentes ahora no lloran. Los ex ahora facturan. Abel Martínez cuenta con un diminuto 13% de las esperanzas de que el penco lo ayude a ganar. Se peina con betún de zapatos. No suelta la camisa rosada y le encanta bailar y gaga. Su color favorito es el morado berenjena y su signo zodiacal es féminis. Doña Patria presenta Noticias Positivas. Una luz allá al final del túnel en esta olla general que afectó hasta el general del COE. Así es. El Ministerio de Trabajo en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles. Invita a todo el que se lo está llevando al diablo a participar en las jornadas de chiripeo. Que comenzaron hoy miércoles 12 de abril en la Altagracia y viernes 14 para Santo Domingo Este y el Ceibo. Estas jornadas de la Altagracia y el Ceibo se llevarán a cabo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras que la de Santo Domingo Este será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que si usted se encuentra desempleado ahora mismo y no haya cómo pagar el préstamo, como dijo el general, arranque para la Altagracia o para la capital, bueno, espere la de la capital y póngase a trabajar ya. Abel Martínez debería de arrancar para allá también porque como van las encuestas, Sergio, ni como Sanky Panky lo van a contratar. Tú, Babelío. Está duro. Yo creo que eso quedó muy claro. Doña Patria presentó Noticias Positivas. En nuestro país ya no se sabe si el problema son los políticos, la ignorancia o simplemente los políticos ignorantes. Porque luego de ver lo que hizo el alcalde del Distrito Municipal de Rincón en La Vega Real, no quedan dudas de que aquí en República Dominicana cualquier disparate de persona puede ser un funcionario público y a los funcionarios públicos se les celebran los disparates. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe usted? ¿Usted qué sabe usted? ¿Usted no va a dar lo de entonces? ¿Hágame nada? ¿Usted me dice? ¿Usted me dice? ¿Usted me dice? ¿Usted me dice? ¿Mañana se va a dar? No hay problema. ¿Usted dice que se va mañana? No hay problema, ¿Usted me dice? ¿Usted me dice? ¿No me dice? Y no me pongan la mano. No me pongan la mano. ¿Usted me dice? ¿Usted me dice? ¿De león? ¿De león? ¿Alguien de aquí? ¡Vamos a poner la mano! Ahí ustedes lo vieron. El típico, ¡usted sabe quién soy yo! O, ¡déjame llamar a fulano para que resuelva! O sea, en Manuel Ramírez es tan sinvergüenza que se atrevió a pararse frente al comandante del destacamento y amenazarlo con que lo iba a trasladar si no hacía lo que él decía. Entonces, dígame usted, ¿qué clase de basura es la que estamos eligiendo para representar nuestras comunidades? ¿Qué clase de ejemplo usted le da al resto del pueblo si le deja entredicho que usted está por encima de la ley, de la autoridad? Ese es el problema con darle poder a quien no lo merece ni tampoco sabe manejarlo. Miren bien, señores, miren bien lo que pasa en sus alrededores y en las próximas elecciones. Mejor marque con una X la cara de cualquier hijo de la gran punta Catalina y no la de este grupo de ignorantes y buscones, coño. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí esta emisión de El Antinótico, respondiente al miércoles 12 de abril del año 2023. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de El Antinótico y TV, de veras. El Antinótico y TV, de veras.